¿Cómo degustar un mezcal? Realmente te vas a encontrar con un producto bastante interesante en el cual puedes llegar a escoger cómo quieres probar tu producto. Si tú escoges tomarlo en cualquier otro recipiente, en una jícara, en un vaso, en barro, está bien. Pero si realmente tú lo que vas a hacer es revisar un producto al cual lo puedes catalogar como una joya, ¿por qué no darle el mismo trato? En ese momento te vas a encontrar con un producto en el cual vas a tener una copa que te permite ver densidades, que te permite tener tres niveles de aroma. Este es un mezcal bastante interesante en el cual este producto tiene una manera amable de entrar y tiene una manera bastante, bastante bella cuando regresa. Con muchos sabores, con mucha explosión de aromas, explosión de sensaciones y te permite poder lograr registrar sensaciones en las orillas de la misma. Esta es una copa completamente reveladora. Muchas veces la gente cuando tiene miedo a mostrar su producto, pues obviamente no te va a permitir que revises un producto así. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de sensaciones, te vas a dar cuenta de aromas desagradables. ¿Por qué? Porque estás teniendo completamente el acceso a investigar el producto. Este es un producto joya que realmente está hecho con corazón, está hecho con amor, está hecho en el campo y es un placer, señores, que ustedes lo puedan tener en cualquier lugar de su casa. Salud, mezcal, las garrafas.